Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de revistas Truth and Imparcial más esperado en todo el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Handercel está en la lista de las 15 mujeres más bellas del mundo. La popular plataforma de revistas Filgap ha publicado una lista llamada las 15 mujeres más bellas del mundo. La actriz turca de 29 años Handercel, conocida por sus papeles en producciones como Girls of the Sun, Senkal Kapm y Siyanzi, ocupó el segundo lugar en la lista. La actriz Handercel, cuya fama aumenta con la serie de televisión Senkal Kapm, que protagonizó junto a Keran Bursin, anteriormente había actuado en muchas producciones diferentes como Alka, Doutors of the Sun. Ercel, quien ha saltado a la palestra con su vida privada además de su desempeño actoral, sigue siendo tema de conversación frecuente en sus publicaciones en las redes sociales. Ercel, de quien se sabe que nació el 24 de noviembre de 1993 y tiene 28 años, estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Artes Tradicionales Turcas. Se sabe que el nombre que participó en un concurso de belleza realizado en Azerbaiyán en 2012 quedó en segundo lugar en este concurso. Entre los años 2015 a 2016, el nombre que participó en la serie de televisión Gunes Inkslar, que se proyectó en Kanaal D, luego dio vida al personaje de Ayat Long en la serie de televisión Asklaft and Understanding. El nombre, que ganó el premio Mariposa de Oro a la Mejor Actriz de Comedia Femenina por su papel en esta serie, tuvo un papel en las series en Cal Capn, que llegó a la pantalla en Fox en 2020 a 2021. Aquí están los nombres en la lista publicada. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, da tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.